Noticias Guajira Channel De todos los maicaeros, de todos los guajiros Inclusive en otras partes del país Donde de pronto esté la niña Que se le ablande el corazón y devuelvan a esa niña Al seno de su hogar Pues triste, abatida todavía No tengo noticias de la niña Un año, cuatro meses, cuatro días De esta angustia De esta tristeza, de esta lucha De esta búsqueda Nadie me ayuda, no pasa nada Nadie me dice nada Yo no tengo ni idea de dónde puede estar Mi niña de 12 años Porque cumplió 12 años en cautiverio Todo el tiempo que ha pasado Y hemos buscado Hemos ofrecido Hemos contactado en Venezuela Colocamos en el panorama Colocamos el aviso Yo tengo un amigo que me colabora con eso allá Aquí en los noticieros En los programas de internet Señor José siempre me está colaborando Pero desafortunadamente Por más que la recompensa se aumentó No he conseguido a alguien que se toque el corazón Y me diga dónde está la niña Y yo no aguanto Demasiado tiempo Mi niña está creciendo sin mí Sin su familia Y yo no sé bajo qué condiciones está Eso es lo más triste Porque si estuviera en otra parte Y yo sé que está bien Pues no pasa nada Porque Uno sabe que si sus hijos comen, duermen Y respiran tranquilos Uno también puede disfrutar de la tranquilidad Pero ¿Qué tranquilidad puede haber Si uno tiene idea de un hijo? Que es un pequeño Mi niña está muy chiquita Para estar lejos de su familia Ella es una niña muy linda Ella ama la vida Ella ama sonreír Ella ama bailar Ella es feliz Cuando está con su familia Ella es feliz Ayúdenme a recuperar a mi hija Cualquier persona que tenga indicios Donde puede estar la niña Por favor, ayúdenme Queremos unirnos a ese clamor De esa madre que hoy pide Solicita la libertad De su niña Informo para todos ustedes José Alberto Díaz Ya somos más de 3.000 suscriptores En nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete al canal!